Desafortunadamente, traemos una noticia muy triste que ha sacudido a la familia americanista. Aún no se han divulgado las circunstancias exactas de su fallecimiento, pero desde hace algún tiempo el exjugador, que tanto honró los colores azul cremas, luchaba contra problemas de salud. Desafortunadamente, esta batalla llegó a su triste fin. La trayectoria del jugador estuvo marcada por su desempeño como delantero, dejando huella en el corazón de la afición azul crema. Su ascenso se consolidó principalmente durante el Pro de 1985, tras su llegada al club en 1982, y estaba listo para brillar en la Copa del Mundo de 1986, pero las derrotas del equipo le dieron la oportunidad de mostrar su talento en el América. Fue en un partido contra el Tampico Madero que comenzó a forjar su trayectoria, logrando una victoria crucial para el equipo. En ese épico encuentro, en el que el América iba perdiendo 4 a 1 en el juego de ida, Munguía mostró sus habilidades en regates y marcajes, ayudando al equipo a conquistar 4 títulos en los torneos de 1984 a 1985, Pro de 85, 1987 a 1988 y 1988 a 1989. Además, contribuyó a las victorias en competiciones internacionales como la Liga de Campeones de la CONCACAF en 1987 y 1990, así como la Supercopa en 1988 y 1989. El Club América comunicó oficialmente el fallecimiento de un verdadero ícono del americanismo, destacado jugador del equipo azul crema, que nos dejó a los 57 años. Fue con pesar que recibimos la noticia del fallecimiento del campeón e ícono del americanismo, Efraín Fanny Munguía. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos al dolor que están viviendo sus familiares y amigos. Descanse en paz, declaró el comunicado oficial del América. En la cima de su carrera, Munguía compartió el vestuario con verdaderas leyendas, una experiencia que consideraba una de las mejores lecciones de su vida. Después de dejar el América, continuó su trayectoria en el fútbol mexicano, defendiendo al Necaxa y logrando otro título en la Liga Mexicana de Primera División en 1995. Al final de su carrera, acumuló un impresionante total de 107 goles en 421 partidos del campeonato en nuestro país. En estos momentos de profundo pesar, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Efraín Fanny Munguía. Su legado como ícono del Club América y su huella en el fútbol mexicano perdurarán para siempre en nuestros corazones. Descanse en paz, guerrero azul crema.